de la Navidad. Dejen de decirle que aquí sentaron a todos los dragones y estamos enloquecidos porque señores y señoras nos queda claro que la Navidad es para disfrutar en familia y comer rico, pero ustedes de las personas que come de más, solo porque es Navidad, ¿qué tan bueno o qué tan malo son esos excesos precisamente en Nochebuena? Bueno, pues porque a usted le interesa, nosotros se lo contamos. Nos acompaña nuestra nutrióloga Adriana Martín para aconsejarnos sobre las porciones de comida este 24 de diciembre, las correctas, las que debemos de llevar, más o menos, digo yo. Bienvenida, Adriana, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Oye, importante que disfrutemos. Yo no vine a decirles que no vamos a comer, pero vamos a hablar de las porciones. Algo muy importante es que este año, a diferencia de otros años, cayó el 24 un domingo, o sea que al día siguiente es lunes, muchos de nosotros trabajamos y una de las cosas que no quieres hacer es excederte, porque te vas a levantar con migraña, dolor de cabeza, jaqueca y la danza. Te voy a parar ahí. Más bien, no es de las que no quieres hacer, no deberías de hacer. Porque una de las cosas que no quieres hacer es excederte. No, no deberías. La quieres hacer, pero no debes. Dime, ¿qué tan peligroso es realmente excederte? Porque yo te voy a ser sincera, yo no como nada en todo el día, porque yo voy a tragar en la noche. Tú sabes que lo que haces tú lo hace muchísima gente y es un error garrafal. La mayoría de las personas deja de comer durante todo el día y resulta que cuando llegan en la noche se exceden. Entonces, ¿por qué no me enseñan ustedes? Yo les voy a hacer un examen. ¿Por qué no nos servís? Venga, 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 venga. ¿Por qué no se sirven? Exacto. Yo quiero ver qué es lo que ustedes... Yo me salto la sopa, la verdad. Ok. Siempre, para poder comer de lo demás. Fíjate que yo de buena gente te traje de todo. Te traje postre, te traje proteína, te traje los granos, los carbohidratos. Aquí tenemos ensalada, tenemos vegetales. Y yo lo que quiero es ver cuánto se van a servir. ¿Y que te estás esperando el pavo? A ver. Pero, Jenny, estamos haciendo tu tiempo. Jenny, no seas hipócrita. Sírvete la verdad, neta, lo que te vas a comer. Yo me voy a servir la verdad. Yo no miento. Ustedes saben, a mí me encanta decir la verdad. Oye, Adri, te quería preguntar algo. ¿Hay algún orden, o sea, que la gente maneje para este rollo, perdón, de primero el agua, o sea, la proteína, la ensalada? Esa pregunta que me estás haciendo es clave, porque si tú llenas tu plato de ensalada, que es lo que menos caloría va a tener, y te lo comes primero, eso va a hacer que te sientas más saciado, que no tengas tanta hambre, y que no vayas a excederte, por ejemplo, en el cofre. Es como una camita. Claro. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente hace? Se come lo que más le gusta primero. Sí. Y resulta que lo que más te gusta, generalmente, es lo que más calorías tiene. Así que si quieres ahorrarte las calorías, entonces come mucha ensalada primero, muchos vegetales, lo que menos engorde en el plato, te lo comes primero, y después vas a poder controlar la porción del dulce. Oye, a ver, ya veo que se sentaron. A mí me hizo falta, a mí me hizo falta el palo. Para que no lleguemos al postre, que luego tiene muchísima azúcar, y es lo que más engorda. La recomendación, comer mucha proteína, comer mucha fibra, que están los vegetales, eso va a hacer que te sientas saciado, y toma mucha agua, muchas veces comemos en exceso, porque nos deshidratamos, y la deshidratación hace que te sientas hambriento. A ver, les tengo la sorpresa, ¿quieres? A ver. ¡Talán! Ay, Dios mío, tengo miedo. ¡Ay, eso era lo que teníamos que ser viendo! Ese es el plato del bebé, ¿verdad? Este es el plato que te deberías de servir. Todas las personas en tu plato debería lucir algo así. A ver, te lo explico. Yo quiero ver, aquí veo que hasta sopa, aquí veo que hasta tortillas, aquí estoy viendo que están excediendo mucho, pero quiero mostrarte lo que deberías hacer. Obviamente, controlando las porciones, no tienes que decirle que no a nada. Aquí tienes la zona de los vegetales, te puedes dar cuenta que los vegetales son más, porque los vegetales tienen pocas calorías y mucha fibra. Eso te va a ayudar a sentirte saciado. Ahora tienes la proteína de este lado, un poquito menos, y luego subimos a los granos. Los granos serían todos tus carbohidratos. Y aquí el postre, yo les digo que sí al postre. Ok, muchas gracias, Adriana. Gracias. Gracias. Gracias.